Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hacer, o voy a hacer, una mascarilla para las manchas. Son pocos ingredientes, solo tienen tres ingredientes y son fáciles de conseguir. Lleva maicena, leche y piel de naranja. Este otro día les voy a, si gustan, les enseño cómo hago yo, cómo hago el polvo de naranja. Las cáscaras las pongo a secar y de ahí las muelo a que me quede un polvito. Este, todos los cítricos ayudan a disminuir las manchas. Lo mismo la maicena y la leche ayudan mucho para las manchas, también para las arrugas. Puede ser cáscara de naranja o de limón. En esta ocasión se lo voy a hacer de naranja. Como ven, tengo mucho. Tengo de limón también, de mandarina. Todos esos, los cítricos ayudan para las manchas de la piel. Pues vamos a comenzar. Una cucharada de maicena. Y una cucharada de polvo de naranja. Y luego vamos a hacer una pastita como mayonesa o una crema. Las cremas para el cuerpo son más delgadas que las de la cara. Vamos a echar leche para hacer la pastita. Vamos a ver, que no nos quede muy aguada. Para que se pueda quedar. Si nos queda muy aguada, se nos va a correr. No nos va a quedar nada en la cara. Nos va a quedar un poquito más. Huele bien rico la naranja. Cuando las estoy secando, como hoy en este tiempo, el sol no calienta. Aunque haga sol, no calienta nada. Entonces yo tengo un deshidratador. Y ahí las pongo a que se me sequen bien. Cuando ya están bien secas, las muelo. En un molinito de café. Si no tienen molinito de café, lo pueden hacer en la licuadora. También se puede. Ya cuando está así, lo podemos echar en la... También la podemos usar en las manos. Si las tenemos manchadas por el sol. Uno que maneja la mano izquierda siempre... Bueno, al menos yo la tengo más oscura que la mano derecha. Aunque yo no manejo con la mano de fuera. Como muchos. Yo siempre adentro. Pero siempre la tengo más oscura que la derecha. Y hasta tengo unas manchas. Tengo unas manchas oscuras y otras blancas. Pero esta mascarilla no se la pueden echar en el día. Porque como tiene cítricos. Todos los cítricos no se deben de usar en el día. Porque como después salimos al sol. Esto tenemos que ponernos por la noche. Para que no... Y después de que la quitemos. La quitamos bien. Después de 20, media hora. De 20 minutos o media hora. La vamos a quitar bien. Pero en la mañana siempre tenemos que... Volverla a limpiar bien. Que no nos quede nada, nada de residuos de la naranja. Porque si no... Va a ser peor. Nos van a salir más manchas de las que tenemos. Rápido de secas. Después de media hora ya la podemos quitar. Aquí le pueden echar un poquito más de agua. Para que no se endure muy rápido. Como me ha pasado a mí. Y después... Tenemos que ser constantes con todos estos... Con todas estas mascarillas. Porque solo una vez a la semana. O ya cuando me acuerdo me la voy a poner. No nos va a dar resultado. Por lo menos unas tres veces a la semana. Para un día sí, un día no. Para que nos dé un buen resultado. Tenemos que ser constantes. Me la voy a quitar y regreso. Bueno, ya me la quité. Y como ven... Pero a mí no se me ven los resultados todavía. Porque solo una vez me la he puesto. Pero con el paso de los días. De estarse los poniendo. Van a ver buenos resultados. Después de quitarse la mascarilla. Pueden aplicarse un... Para mejores resultados. Un aceite de limón o aceite de naranja. Que luego les voy a enseñar a hacer. Para que se puedan poner. Y se lo dejan toda la noche. Para tener mejores resultados. Pero como les digo. Tienen que ser constantes. Por lo menos un día sí, un día no. Y verán buenos resultados. Espero les haya gustado. Y... Alguna pregunta me lo dejan en los comentarios. Y les contestaré. Si les gusta me dan like. Y suscríbanse si no se han suscrito. Les voy a agradecer mucho. Muchas gracias. Por su tiempo. Gracias.